La empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua se posiciona como una de las compañías con la mejor reputación corporativa del país. La revista Suma, principal grupo editorial de revistas de América Central y el Caribe en el sector de negocios, fue quien otorgó dicho reconocimiento a Claro por su excelente liderazgo y compromiso integral en todos sus procesos corporativos. En el dinámico y competitivo mundo empresarial, el éxito de una organización se mide no sólo por la excelencia de sus productos y servicios, sino también por la calidad de sus relaciones internas y externas. Para Claro Nicaragua, ser reconocidos como la empresa líder en telecomunicaciones con la mejor reputación corporativa en el país, nos compromete a seguir trabajando por la excelencia, brindando servicios de calidad desarrollados por colaboradores apasionados y comprometidos con nuestros principios. ¡Claro que sí! El sondeo realizado por la revista Suma a más de 250 mil compañías posicionó a Claro Nicaragua en el segundo lugar de este ranking, después de la compañía cervecera de Nicaragua, destacando por cumplir con todos los parámetros tomados en cuenta para este estudio. Para Noticias 12, Gloria Campos.